no 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 a marley la captura del envío porque te vas a ganar ya se va bueno ándele pues a ver un rato simuletas a ver no se crea le puede hacer acá si ya se sostiene no 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 ya no no ya no no ya no le busquen si ya sé y que le pusieron fierros o tornillos o nada sí entonces espérese pues a que están y lo ya ya para el tiempo de calor ya vamos a andar bailando pero necesita cuidarse mucho sale dónde le puedes vamos a andar bueno ya sabe estamos para lo que se le ofrezca y yo le bendiga cuide y ya fue hoy con el frío le va a hacer viaje con ustedes el zorro ahora el zorro pero te falta el látigo y las panes con las que las ponen lasetas en la frente andale buenas tardes a todos los que estamos aquí en la plaza un ratito vamos a no pensábamos salir porque está haciendo frío Lidia con puro si verdad que si si ya sabe que si es halloween o que no porque halloween haciendo pero un fregal de frío cuídese mucho y este no más que ve todo desde la mañana van van a venir van a venir y ya venimos a hacerle un par ahí este también venimos por algo también este hay cuenta que hay una donde es que hay esa vuelta así si donde nace yo creo que es allá mira que el árbol ni se mueve pero ya nos nos botan más no se pues ya ves la presidencia y hay leyes este ah me habló Sandra Sandra Ortiz me mandó un mensaje que juega el manicero más bien el suegro del manicero señor Guadalupe Almanza el señor Guadalupe Almanza suegro del manicero está necesitando ayuda que tipo de ayuda es pues este es ayuda más bien así como para curaciones que es lo que viene siendo que pañales gasas isodine antes todo lo que es así como para curación porque pues como sabemos pues este está canijo aquí la situación nosotros vamos a ayudarle ahí con algo pero me pidieron a mí de favor que hiciera que en el en vivo mencionara eso entonces es por eso que no no me voy se está cortando el se está cortando el en vivo pero no es por mí es el aire es la señal está bien feo el día está haciendo mucho mucho aire y mucho frío yo no quería salir pero teníamos que venir a estar aquí un rato con ustedes no sé si se oiga ahí el aire en el micrófono y todo pero si está haciendo mucho aire y es un aire bien helado porque creo que aquí estuvo bien asoleado y todo pero estuvo haciendo mucho mucho aire mucho polvo y en Juárez se está nevando entonces si llega el aire bien 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 heladote yo le decía a Alma que yo no quería salir no tenía ganas de salir para nada pero tuvimos que igual ayer ayer estuvo también mi feo del día y no salimos no se cura uno pero bueno aquí estamos ya un rato acompañándote en el buen Betito y por haciendo esto en vivo dedicándoselo al manicero para para ver si alguien nos ayuda yo sé que se oye mal que estemos pidiendo ayuda porque van a decir ay chiles y por qué no lo ayuda a él o la persona que que le dijo que ayudaran yo no sé si la persona les habla a ellos y los ayuda pero yo voy a cooperar con lo mío y coopero con con decirles que si podemos ayudar al manicerón entonces esperamos que haya gente buena si nosotros ahorita nos ponemos ya con algo para para que compren algo de material para es el suegro papá de la de la esposa del manicero y vino Marlene a cantar con nosotros también un rato así como a Mario y a Emil les gusta bailar y pueden vivir sin bailar Marlene no puede vivir sin cantar aquí está Mari Carmen no es que anda bien deportista no la conocieron es que de lejos no se parece el buen domingo no tiene frío amigo nada ya te impuesto el triazo de Edad de Houston si si está bueno el aire no tú no le hagas mucho caso a los si no le hacemos caso a nadie no le hago caso ni a mi mamá para darle caso haciendo a ti no se crea a mi mamá y a mi papá así y a mi mismo me hago caso a nadie dicen que es un regalito no les digo les estoy diciendo que me están diciendo el manicero y la gente que me ve que padre les traigo les digo que es un regalito de cumpleaños ay sorry lo siento ¿Dónde vive Mari Carmen? ¿Aquí en Chihuahua? ¿En su casa? No aquí en Chihuahua y domingo en ay sí Saludos Armando desde acá de Texas de Luis Hernández Lulú Moreno ¿Que dónde vive? Pues aquí en Chihuahua usted aquí vive Mari Carmen No ya me la llegué para Houston Ah ya vive en Houston nomás que vinieron rápido un rato Ya mañana mañana temprano nos vamos Ahí nos despiden en el aeropuerto se tienen la cobra Para que se despiden y ya va ahí va No no se queda No ya todavía vive aquí este domingo ya no sé ¿Se va a ir usted a vivir a Estados Unidos o qué? Sí, claro Oh my God ¿Va a hablar inglés esto? ¿Qué tal? Andamos en eso Saludos cordiales a Beto ¿Dónde anda el Beto? Es que se pierde Nosotros estamos esperando a que pongan la música para que separe no, a la noche No se haya ido con la mujer para allá hambre ¿A qué le llega usted aquí a la plaza? Yo llego aquí como a las 4 y media 5 de la tarde ¿De la tarde? Diario Bueno, cuando llego aquí la mañana y me refiero No hay nadie aquí ¿Cómo sabe que no? Hay a las 4 y media de la mañana o 5 todavía es buena hora para andar aquí en el centro haciendo la caminata Yo antes andaba a las 7 y había gente Sí A mucha gente que fíjate que viene que hace ejercicio que tiene mueble y se dedica a más bien Yo antes tenía una bicicleta y me venía me venía desde allá de mi casa Cuando estaba la carretera cuando pasaban los sitios aquí los carros mucha gente venía hay gente grande ¿Cómo se llama el sitio que está ahí el 7 rojo? El 7 rojo Sí Señores grandes que antes se bajaban y hacían ejercicio pero a las 5 o 4 y media de la mañana Y de aquí se iban a trabajar ¡Qué loco! Dice hermano llego a mi casa Llegan mucha gente llega a esa hora a la catedral a presionar antes de irse al trabajo si entran a las 7 a las 6 y media andan ahí en el catedral participando si ya para ¿De dónde es quién? Dice T.S. David G. Lupita Cabrera de perdido con el sol acá en la red un nublado y un fríazo ¡Oh! Dej usted no es que sí está haciendo mucho frío de vera No es que Beto 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 le vale Beto esté nevando y lloviendo aquí va a andar aquí anda este hay gente el güero o sea la gente de aquí de la plaza aquí va a estar obviamente los señores adultos mayores qué onda qué dice cómo le va ¿Cómo está? Querido está haciendo un resto de frío cálmese Tachones macizos Sacan una un celular no tengo renatita no le puedo contestar porque estoy transmitiendo nomás que vi que se puso ahí en la pantalla su mensaje está haciendo mucho frío Beto Castell pues no tiene nada que además le ayudará a tu prójimo pues está en tus posibilidades de ayudar y lo hace en tu corazón se agradece yo a veces quisiera hacer más con mi familia pero pues no se puede así es sí pero es que van a empezar a criticar ay el Armando nomás está haciendo ahí los envíos para enriquecerse que quién sabe que no no se crea no que pues nosotros ya tenemos quien nos pague y no tenemos necesidad de andar estafando a la gente con que preste y que no 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 pero si hay que ayudar al manicero nosotros vamos a hacerlo ah ahí andamos en Santurlalia manicero sí estuvo chido es que estaba el aire pero nos fuimos hasta sábato domingo hasta la mina para arriba hicimos ahí unos videitos esperemos que les gusten y lo es más chido el más chido salió sin sonido alma quién sabe qué le pasó no sale nada y ahí aquí hicieron hotel allá en San José el sitio no había hoteles donde vive allá su señora por allá no había ya hicieron quiero ir a bailar rastro y malberto ahorita no se antoja bailar no se crea si a lo mejor si se puede bailar pero se quita el frío ¿dónde se fue el veto hombre? quién sabe necesitamos música para bailar el esqueleto no se crea vamos a estar de perder una horita aquí vamos a estar una hora y luego vamos a ir un rato con la señora en llano porque también tenemos ahí un pendiente entonces necesitamos aquí con repetir una horita y nos vamos allá a tomarnos un cafecito rápido con la señora en llano y a la casa porque si está haciendo mucho frío qué bonita qué bonita esa toma que está aquí ya o sea que salen los tres edificios juntos porque lo tengo en en panorámico ahí en panorámico ahí no cómo se les hizo qué dice Beto se ha adherido por los tamales en esto no dispara ni en defensa propia no se crean a mí sí me pichaba mis soditas sí con los tamales sabe cómo me gustan a mí los tamales así que parezcan un burrito seco seco se conviene poquita carne no se crea delgaditos pequeñuelos pero que toda la masa se impregne del caldito del chile que estén colorados con toda hoja ándele y que cuando le quite la cáscara se quite fácil y esté brillosito con aceitito ándele no los secos así esos durotes no 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 me quita se ventando ese tipo de tamales porque me quita se ventando ándele el tamales así ese es el que se mancha la hoja de colorado ese es el rico es el rico porque si hacen unos bien grandos todos así una masa bien seca y luego y sin sabor pues ángale que así tenga sabor pero nada de caldito ese colorado ni nada y se ha ventado el chapurrado el chapurrado café ese de olla güey ah está el chingón café ese de olla se ha ventado estoy charlando un ratito aquí con el manicero y no estoy viendo los mensajes me denme en chancita ahorita empezamos a mandar saludos unos burritos de cedrada de cuoctemos dice Lupita Cabrera no hay unos burritos de chicharrón en salsa verde entrando al dama en la gasolinera búsquenlos ahí hay un oxxo también en la gasolinera esa que baja al perdón al bosque hay una gasolinera y un oxxo ahí en ese mismo pedazo hay un puestecito de burritos está una señora pues me imagino que es rancherita porque hombre los burritos de chicharrón en salsa verde les pone una embarradita de frijoles pero son unos frijolitos guisados así con mantequita que saben a rancho no hombre mis amigos que les cuento también deliciosos la próxima rutita que vayamos al dama en las motos obviamente vamos a llegar a comer esos burritos para decirles más o menos donde a la gente local para que vayan y comen ¿quién sabe por dónde se fue que se fue para allá? un grebeto ya fallecieron los dos de aldamita el 70% está la familia ahí tíos y tías una vez también fui a San Francisco a San Diego de Alcalá donde están las aguas termales y nos recibieron ahí una familia porque fuimos a ponerle eso fuimos a poner ventanas al hotel porque yo trabajaba ándale a qué vino ahí se lo aventaba mi jefe se aventó en chile coloro de puerto no se diga mi jefe no pero de verdad es que mi jefe está allá de andando de verdad los mijolitos se aventaban chivotanones por lo que fue los señores de antes sabían hacer botan cállese cállese era lo más grande los viejos el 80% está en aldama el otro día es aquí albertobis gay quién es gay a ver vamos a ver qué está pasando con albertobis no estoy viendo el chat ya me voy a poner a ver mensajes ya no dejen que se junte con ustedes a Betito a Beto saludos Armando saludos Rosa Jacobo ay pero qué tal el pastel de él con con sabor café hoy día ay él estaba bien rico también el pastelito y y el café ay el último me fui a cenar con mi mamá y ahí se lo dejé lo que quedó el pastel con una cuarta parte no sé yo sí me llené quiero comprar otro pero de los pero ese para tenerlo en la casa de los de unos que son muy famosos aquí están bien ricos queremos raza mi bello número uno Armando los queremos gracias aquí está Mari Carmen la mamá de Mari Carmen el papá de Mari Carmen Marlene Domingo Alma el Manicero los señores que vienen y nos acompañan aquí de repente a desaburrirse es que hay gente que si anda en la plaza ya viene la Óscara ustedes vienen y aunque no venga yo siempre andan aquí ellos no creen que vienen porque aquí ando yo ya te extrañaba corazón de mi vida tiene frío para quitárselo no viste al café allá con la señora ya no grandotes para que te peguen ya güey se van recio cuéntale su cien no te hagas un abrazo así rico de amigos así rico va pues tú Lolo me quieres agandallar acá gachos que no haya venido Beto ahí anda ya lo vio quién sabe si esa tenga derechos de autor es que muchas veces no podemos hacer en vivo miren neta si venimos y la cotorreamos pero cuando ponemos las rolas tienen derechos de autor y se nos cortan veces el en vivo nos sale ahí que no podemos reproducirlas y todo eso alguien sabe por qué no graban en los bailes de la plaza como antes póngase a ver los videos y ahí vas a ver no no se crea pues hay hay mucho frío de mi parte no pasa nada pero de mi parte le puedo decir que hay mucho frío que por eso no hemos estado viendo bailar no salen mucho los bailadores ahora venimos porque quedamos de vernos ayer por lo del pastel y el último nadie vino y no ya por la noche por whatsapp oiga por qué no vino no es que no pude mañana sí quedamos de vernos ahora y como les digo también vine por lo que me dijo una suscriptora que viniera a apoyar al manicero ya le estamos diciendo ahí difusión a que necesita ayuda para unas material de curación pero la asalación y ya asalación hola hermanos saludos de Sandra Machuca saludos mire ya venimos aquí pero pues ya dije ya hicimos ahí lo del manicero pero ahorita nosotros ayudamos con lo que podamos y ya listo pero ya cumplimos con eso te digo esto el zorro fría y anda el último ya se quitó todo o qué dónde quedó no pero la asalación salación no si se pone si muchas gracias te bendiga Armando gracias Sandra Armando no llegó notificación hay personas que dicen que hay que desactivar la campanita y volverla a activar y este y se activan otra vez y hay otros que dicen que no funciona y así hagan eso desactívela y vuelve a la activar ¿qué detuvió frío? ¿estás viendo? está canijo si yo no quería venir Beto más que me estabas a liarle a liarle yo pensé ay tú me dices ¿cuál tres? a ver ¿cuál celular está más chido? déle pero ahorita traería su celular bonito pero anda ahí anda ahí prestándolo y se lo volaron ¿dónde está tu celular? ¿a quién se lo distes? ¿cómo que no sabes? ¿a la mujer? hay que poner cuatro ¿la neta ¿a quién se lo distes? ¿a la mujer o a quién? no no me di mujer ¿qué? me di todo ¿pero quién era? ¿un hombre o una mujer? ¿y cómo era? ¿cholo? ¿vaquero? ¿o qué? ¿cholo? ¿era un cholo? sí hay que ir a buscarlo para atarle algo no, lo vamos a encontrar hola, hola no me llegó notificación a mí a veces me llega a veces no pues es que no sé qué pase fíjense que hay veces que pongo el en vivo y tampoco aquí se ven los comentarios tengo que salirme y volver a entrar volver a activarlo yo soy menos mi cacostra mi cacasta mi cacasta si vamos a estar una hora de perdido saludos a todos Oscar, Linda, Almita, Manicero todos venimos a apoyar al Beto ah Beto todavía tiene su dinero no crean que no nomás que vamos a estar estamos pensando en qué le vamos a comprar siempre y como no veo así mucho don Esteban no he estado viniendo yo por eso ayer platiqué tantito con Esperanza a ver qué le compramos y pues al parecer le vamos a comprar ropa átale Beto átale Beto átale átale qué dijo Kiko bueno yo empiezo con el botecito primera no vete ahora no tenías ganas de jalar, no has hecho nada de monedas hola buenas tardes a todos, hola hermano ya me llegaron las notificaciones, no me llegaron no es que no están llegando como les digo, necesitan, una señora me dijo que ella desactivó la campana y la volvió a activar y ya le llegaron, pero es de la plataforma digo yo porque de vez que pongo el en vivo y no llega ni un mensaje, tengo que salirme y volver a entrar y ahora empiezan a llegar, como que se adoran, no sé qué pasa, pero la verdad no es culpa de nosotros, por lo regular, búsquenos martes y miércoles, a eso de las 5 y media de la tarde es cuando estamos, por si, de repente nos venimos en viernes, vamos a estar martes y miércoles, ya les avisamos ya cuando, pues vamos a venir los domingos, porque se ha sido mucho, 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 mucho frío, mucho frío, con mucho aire, acuérdale, junto a Zafiro Armando, ay, ayer le di ya, no, todos los días le doy, cada vez que lo veo, neta, 50 a 100, el problema YouTube, sí, el problema YouTube, este, a mi compa el güero, también le echamos la mano así directamente, cuando yo le dije, cuando me vea, acérquese, yo le picho a los burros de perdido, y sí, ahorita llegó ya mi compa el güero, no estoy ahí haciendo eso, no estamos haciendo eso ahí por presunción, no, no se vaya, no, no se vaya, ahorita Armando empieza a leer los comentarios, espérenme, pues es que estoy, voy a sentarme ahora sí, ya para empezar, pues, es que no, hombre, no puede uno ni hacer nada con este fríazo, vamos a darle más, ahorita van a empezar a bailar, a quitarse el frío, no crean, este, mucha gente, también nos dice, van con Betito para estafarle, para hacer esto, y otros no, venimos a ayudarlo, nos acercamos, ya se acerca la gente, y le echan monedas al bote, y ya, aquí reportando, me dice Esperanza Ávila, Luis López echó a unos tequilas para el frío, y sigue, Clara Chávez, saludos, está, hola, está padre esa estatua, la de los niños, Blanca Durán, saludos, Aranza Quesada, ¿a dónde vas? Coloma Negra, ya no se vaya, vamos a leer los comentarios, ahorita me va a ayudar un ratito, media hora, saludos al canal, nombre one, dice Baristo García, Lesslie González, saludos, Elia Cruz, cante la niña Marlene, ya ahorita deje que, que agarre bonito, Ramiro Sierra, Armando, ya sabes que al que canta con MML, dice, ¿cuál que canta? Ramiro Sierra, no, no sé cuál, conozco un Cristóbal Colón, pero no canta, nomás viene y baila, que bailaba con Rosy, Luis López Ochoa, Margarita Moreno, Nolasco, saludos, Armando, guapas, Carmen, todas, como que viene del gym, ¿verdad? Lupita Cabrera, saludos, María Shailes, saludos, Lucina Pinedo, Luisos de Tijuana, te apoyamos, gracias, Alberto, saludos, Alberto, no pongan nombres tan difíciles, se pega exiló, Alberto, V, N, I, C, saludos, Nur Carnedo, hola, hola Nur Carnedo, buenas tardes, Wendy Valencia, saludos, ¿qué dice? Wendy Valencia, dice, lo borró, y la Rasputia no se rima con usted, Rasputia, ¿saben que a alguien de aquí de la plaza le empezó a decir cosas? Y yo ganaba 2,500 pesos por visita, y que no le daba nada, ya se imaginarán más o menos quién es, y la Rasputia se enojó, no se enojó, sino que sí lo sintió como que había un abuso, y le platicó a una, a la Rasputia la siguió regando, oiga, no, pues es que no es justo, Armando gana 2,500 pesos por visita, imagínese, es lo que estábamos platicando otra vez, 2,500 por visita, llevamos como 2 millones y algo de, 200 millones de visitas tenemos nosotros en nuestro canal, aproximadamente, un poquito más, 204 millones de visitas, multiplíquenlo por 2,000 pesos, ah, cálmese, sería super, ultra, mega, archi, requete millonario, ¿no? Pero esa señora de aquí de la plaza, eso fue y le dijo a Rasputia porque se retirara de nosotros, de hecho empezó con Rasputia, y Rasputia pues, a mí me hablaba la casa y aquí, siéntate, y cotorreábamos y todo, y ella fue la que, la que decidió irse por eso, porque le metieron chizaña de que ganábamos 2,500 pesos por visita, aprendimos a Javier el Manicero, dice, dice Sandra, acá en el sur de Carolina también está muy frío, la, no se crea, sí, este, de hecho hay unas señoras, hay unas, le voy a platicar también esto a ti tantito, me dicen que no hable mucho de eso, pero bueno, hay una señora de Australia que nos habla y nos dijo, ¿sabe que a mí me hablaron por teléfono esa persona? Y me dijo, y nos dijo que ustedes eran malas personas, que esto y que, todo, todo, toda clase, una pasada de cosas bien feas, les dijo, este, y luego después nos habló otra, que les hablan por teléfono, quieren saber cómo se conseguirán los teléfonos, ya es todo lo que les puedo decir de eso, bye, y este, así estuvo el rollo, como la ven, nosotros no sabíamos, de verdad que la gente nos hablaron, de verdad, a una señora amiga de nosotros también, dijo, no, no, es que no, no puede ser justo, dice, que nosotros no somos sus cuentitos, dice, Armando gana dos mil quinientos pesos por cada visita, y por eso decidirse Rasputia ahí, ahorita trae su canal, este, mañana se los paso, o pasado, o les pongo el link en algún, para que los sigan, si Rasputia está haciendo ya videos desde su casa, pero no se llama Rasputia, este, está con el nombre de la pareja, creo, entonces para que los sigan y los apoyen también, porque no, no sale bailando, sale nomás hablando acá, cosillas ahí, pero si lo siguen viendo, este, si eso, eso pasó y, y así estuvo, como la ven, pero no, ya, ya, olviden eso, nomás era un comentario, esto para que sepan por qué no viene la Rasputia, por qué hago esto, porque preguntan, oiga, por qué andan al baile, pues les tengo que decir a cada rato, pero, no, al baile no vamos porque, anda apagadona la gente por el frío, la verdad, le digo, y hay gente que sí los está viendo, por otros canales, y pues ahí no está muy así, a mí no me gustaría ponerle, pasarles algo así medio, mejor ya cuando tenga ganas de bailar acá, de que digan vamos a juntarnos tal domingo y nos vamos a bailar, nos vamos a venir al baile, verán, pero ya va a empezar más o menos, ya van a empezar también los bailes de Aldama en, en marzo yo creo, un mes, un mes más o menos, y empezamos ya en Aldama, este, es una persona con muchos buenos valores y preciosa, bien educada, ¿quién? La gente malvada, no, no, Alejandra Escobedo, bienvenida, Isevero Castel, dónde está Alejandra Escobedo, Armando, salió un nuevo video de Lupita, la reina, deja checar, voy a verlo, ¿Cómo es eso? Armando, salió un nuevo video de Lupita, la reina, deja checar, voy a verlo, oh, sí, del canal ese que les dije que agarraba a cura con él, sí, véanlo, está chido, sí, sí, no entendía, no entendía, perdón, este, no sé quién sea ese canal, pero nomás duran como, como un minuto el videíto y son fotitos así pedacitos, pero lo que está y son los comentarios, yo lo veo por los comentarios, es neta, y pues el pedacito de video le digo, dura un minuto o dos, gracias, gracias, Edgar Clemente, ya, ya nos llegaron ahí 10 dolaritos palmanicero, ok, así, así, este, qué padre que le ponen así el, que por ejemplo, 10 dólares y lo palmanicero, gracias, este, ahorita se los vamos a entregar, verán, a ver cuánto se alcanza a juntar en una horita que estemos aquí, entonces dice, ya empezaron los bailes en Aldamba el sábado, no es cierto, o sí, perdón, pero dijeron que iban a empezar en, en este, en marzo, pero qué bueno, bárbaro, ojalá y sí, este, y nosotros vamos a mandar, yo creo, la camioneta con, con la gente que nos acompaña a bailar, y nosotros atravesamos los, hagan de cuenta, yo vivo enfrente del cerro, por donde se atraviesa para ir Aldama, entonces nos iríamos en las motos nosotros, pero nos iríamos separados porque una moto atrás de otra, llega uno todo polviado, entonces, con diferencia de 5 minutos, a que se asiente el polvo, y la otra atrás, así, la gente dice que veo, veo, Castel, Daniela, a mí me amenazaron porque tengo pruebas de, ¿qué no la queda usted? Ah, déjele hoy otro ratito más, y luego, pues Sandra debería de opinar ahí, dar su veredicto, su versión ahí en el canal, dice, está chido, no sé si lo haya visitado usted, pero va y platíqueles usted ahí, a la gente que, no es mucha de la gente que lo sigue, pero sí, sí está, está chido, hombre, sí se desaburre uno tantito, les digo, yo no veo más que ese canal, y el del Salvador 4K me gusta mucho, no sé por qué, películas en Netflix, y no, no veo mucha tele, siempre estoy con el celular, en los saludos y los mensajes, Sandra, no tengas miedo a esas gentes, hola, buenas tardes, Daniela Esmeralda, saludos, Juan Rodríguez, ya, hay que no hablar de eso, pues, vean el canal mejor, y ahí opinen, ahí, es más, ese canal es para opinar ahí, aquí vamos a estar saludándonos y cotorreando, sale, por eso se los recomendé, para que, qué pasó, qué traes ahora, que no veo, traigo los lentes, cachucha nueva, ah, ya traes la cachucha, te quitaste el sombrero, se lo vuela el aire, qué comiste, en la tarde, Beto, yo no he comido nada, desde que almorcé, hasta me dolió la cabeza, pero ahorita voy, voy a ir a jambar, veraz, voy a ir a cenar bien rico, saludos para Jessy de Panamá y la familia, dejen sus likes, amigo, qué, hola, pequeño, no tiene frío, manicero, gracias a Dios, ya nos llegaron 10 dólares, deje, le digo, de parte de quién, para que agradezca, Edgar Clemente, Edgar Clemente, sí, nos mandaron 10 dolaritos, ya es algo, no, pues es que lo que sea, este, yo le voy a traer, pues, qué es lo que más necesita, dígame, guantes, gazas, o qué, bueno, traerle yo, estamos requiriendo este, pañales, pañales, ajá, y gazas, y gazas, grandes, ok, la miro, pasa, cubrebocas y guantes, cubrebocas y guantes también, ok, va a bailar, hermano, un rato, sí, pues para quitar el frío, no, enrique Villegas, saludos, no se escucha, qué canal es, Armando, ay, es que se me olvidó, como es que como yo, yo sí estoy suscrito y lo encuentro rápido, pero no me sé bien, bien, bien el nombre, desde que encontramos, no dejamos de verlos, gracias, ya está cantando Marlene, aquí está Augusto, acá, aquí está mi hermano Augusto, mira, acá está mi hermano, ¿qué? tu hermano, ah, tu hermano Augusto, mira, aquí está chiquilla, mira, el que tiene, qué, amarillo con azul, vean que él es deportista, yo sí lo conozco, pues si que no va a traer todos, pues si, ah, así se llama, a ver si se alcanza a ver, espérame, déjeme, lo pongo directamente, no sé de quién sea, ni le estoy dando propaganda ni nada, pero nomás para que agarren cura, porque no se ve, porque se necesita tocarse, o sí, ahí está, tiene 407 sectores, ahí la lleva, ahí pueden estar viendo y agarrar cura, sale, está mejor que el, que el otro que, que dice más cosas más groseras, este de perdido se ríe uno, está chido, ay, me asustó, ¿cómo se llama el que, la canción de Abby? Ah, sí, cierto, era, el moño colorado, saludos a todos los cénticos, ¿quieren estar oyendo un ratito del mitad? Al manicero llegaron otros 9, 99 dólares, 10, 2 dólares más para el manicero de 505 Nancy, ok, vamos a estar al pendiente de lo que va llegando para entregárselos ahorita mismo, saludos Armando, soy el colombiano, William Ochoa, el colombiano, ya sé, saludos, Leslie González, está buena la cosa en ese canal, sí, hace reír, o sea, es eso, no, no me sale porque si dicen varias groserías, da, pero, pero se ríe uno chido, y en el otro siente uno como que coraje, odio y así bien feo está, pero este es de risa, bueno, con los comentarios agarran un chingo de cura, al menos a mí me pasó, y si hablan de mí, ¿qué tiene también? ¿no le hace? Pero no, hasta ahorita no han dicho nada de mí, ya le mandaron dos al señor Ministerio, ya a Elia Cruz, ya llevamos 20 dólares, gracias, o más yo creo, pero no vi los demás, espérame, no, nomás están esos 20, ahorita se los pasamos, sí, nomás están 20, nomás que aquí me parece a mí nomás, en moneda mexicana 191, pero porque todavía no se ponen los otros, sí, los comentarios están bien chistosos, chistosos y cotorrones, sí, la neta, los que puedan apoyen a Manicero, Dios se los va a multiplicar, sí, gracias, verán, yo les vamos a llevar ahí, yo les voy a comprar este, es que se me hace que en la caja tengo, en la casa tengo unas cajas de guantes y así, por favor, háganos envíos todos los días, vamos a ver qué pasa, verá, deja que entremos el calorcito, es que nadie quiere salir ahorita, creen, les paso un ratito almita para que, es que no puedo, ya se me cerró la garganta tantito, quiero hablar ahí, un rato, sí, no, pues aquí me voy para acá, sí, siéntese, sí, pues me voy para acá, por lo de la canción que está ahorita, oh, no, no, pero ya está cantando, no olvídense, bueno, ahorita vamos a los cafés, sí, ni estamos con un cafecito, pase a los señores, para que vean, si está haciendo frío, vea, yo he comentado y tú, y te bloquean por lo que tú opinas, saludito, dice Agustín que le mande saludos a su hija Montserrat, saludos a la hija de Agustín a Montserrat, Montserrat Cortés, sí, Tini Cortés, claro que sí lo recuerdo, está ahí en el club de fans de la familia ética en Facebook, hola, Nurka, ¿cómo están? muy activos, señores, le mandamos a su hija Montserrat Cortés, Tini Cortés, saludos, sí lo recuerdo. Sandra anda muy malita, está en la casa, anda muy malita, ahora se fue a la escuela, ahora se fue a la escuela, pero me hablaron de la escuela que andaba, andaba muy malo, ¿dónde se hace su casita? está haciendo mucho frío. Sandra, ha salido saluditos, gracias, claro que sí. ¿2 dólares para quién, María? ¿2 dólares? supongo que para el manicero, ¿verdad? pero pues... van 22 dólares. ¿22 dólares? ¿a qué te lo busco? ¿cómo me voy? ¡qué es lo que me voy a hacer! ¡oh! 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 620 en Chihuahua, exactamente, se le extraña a mí, miren. ahorita a ver si vamos a la casa haciendo un en vivo, bueno, digo, la casa haciendo un en vivo con una niña para que vean como anda malita. anda bien malita. ¿dónde está Abby? está la casa, anda malita. ¿qué te sale de ahí, Beto? ándale ese. la muchacha que le ayudaba a grabar, a grabar, a grabar ahí mi honor, no sé, eso va como... para quitar el frío. Amy, ¿siguen al baile? saluditos también a mi tocaya, mi tocaya y de mi hija también. ah, saluditos, Alma Sánchez. Chuyah estará enfermo, no lo ha visto, no se ha visto, Chuy. mira el manicero ya empezó, ya empezó. Bryan, saluditos. ¿ya se descubrió? ¿por qué se parece a su sobrina? una corredita ahorita. dicen que está lloviendo, está lloviendo, está nevando en Ciudad Juárez. está haciendo un río de las regadas. ¿cuánto trae el manicero en su canasta? como 600 pesos. como 600, este, cientos pesos más o menos. armando a Miami, saluditos desde Guerrero, adiós. Dios, me corres a ver. ¿qué te duele Beto? para que regañar mandos bajan saludos al mito para saludar a la hermosa claro que sí dice cuál no pero son los de arriba variadas de 10 dólares almita y la cero no sé cómo las aves se desaparece aparece cuando él quiere ahorita vimos a la ahorita de hecho pero voy a caminar no la que baila con mi no el man y cerito mi de una correcita ahora ¿Qué? ¿Están desesperando? ¿Qué pasó? ¿Pero qué puso eso? Estaban preguntando por ellos No, no fue que nos hayan traicionado, sino que cayó en las garras ¡Mira la doña! ¡Ay, pues déjame si esto puede como... ¿Cómo no metan el Kleenex y me saltaron los...? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estaba haciendo mucho frío Dice... ¡Saluditos puertos a la familia Carrillo Cisneros, por favor! ¡Mis hijos Lionel y Joshua! ¡Saluditos! De parte de Lenny Cisneros ¡Lenny Cisneros! ¡Para que salgas ahí los cámaras! ¡La gente te quiere ver, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esa niña de quién es? ¿El manisero? ¿Cocolates? ¿No se puede dar? ¿Qué te puede? ¿Traes? ¡Que sinidad! ¡No, no traigo! ¡Glaudia, no! ¡Ya te la sabes qué! ¡Que barberada! ¡Ya sé! ¡Ándale, me baila! ¡No seas gacho! ¡Voy a vender esta bolsa! ¡Voy a vender esta bolsa de papel chocolate! ¡Sale, ya estás! Y no porque los regales en vez de vendernos ¡Ay, Dios mío santo! Dice, saludos a todos Soy Amanda, la mamá de Emy ¡Saluditos, señora! Dígale que nos disculpe ayer porque no le pudimos mandar saludos Es que no vimos sus comentarios, la verdad A veces se nos pasan un chorro Saludos hasta Argentina Para él bajar ¡Uy, perdón! Estuvimos cesando También le mandaron 40 dólares al manicero Eran 10 y abajo decía que eran 40 Eran 10 dólares Saluditos a Almita y María Parece diferente Con diferentes cuentas Cuando son 40 creo que se pone rosa Depende de este, va aumentando el color Ya se fueron ¿Quién quería el amor? ¿Sabes? Se la hubiera vendido, va? Este durmió Ya, mi amor Pero era el día del 50 Ya sé Esto si no me sorrió Bueno, esto dijeron ¿Quién sabe? Tenemos tres días levantados ¡Ay, no! Esto es una chamarrota Esto es de tapa, wey Pero pues en las manos y en las rodillas, no ¿De pluma? Sí Este es de pluma también ¿Qué me estoy empezando a caer? ¡Ah, ya! Esa es la del manicero Vamos a bailar, niñas Dice, aquí estoy al lado y no me ven, dice Alberto ¡Ah, caray! ¡Ah! Es que la persona puso Diez dólares para el manicero De parte de Ramiro Van diez Iban treinta Veintidós, treinta y dos Cuarenta y dos dólares Diez Diez está en su casita Diez Tere Tere, ¿dónde está? Repórtese Repórtese Repórtese, saluditos para Roberto Delicia para los hermanos ¡Ay! Está enferma en la casa Sí, pero está enferma en la casa Si no ha salido, ya tiene días que no ha salido porque no ha salido Solo, manicero, solo ¡Ay, güey! ¿Era qué? ¿Ahora de qué andas? Ya este lo triplique, Ramiro Así es, faltó De la lacra plateado De santo De santo, órale pues ¿Si te ha enseñado la mía? Mi máscara ¿Si te ha enseñado mi máscara? La canastita Venla pasando por ahí Es que le vamos a comprar un celular que le robaron ¿Son para la óscara? ¿Cómo que son para la óscara? ¿Dónde está? Anda a resolver ¿Qué pasa con el sueño del manicero? ¡Ay! ¡Es que estaba enfermo! ¡Estaba muy maldito! Bueno, está todavía Miren, pues voy a contar la historia como me la contó el manicero Entonces lo llevaron a un hospital Pero como ya está muy viejito Ya no tienen muchas fuerzas No lo pueden operar Entonces de todo lo que lo tienen ahí acostado Y levantándolo y todo eso Necesitan Ya se le hizo como una tipo ¿Cómo se llama? Una úlcera Ajá, más o menos algo así Ajá Llagas, úlceras Unas llagas y se le está gangrenando Entonces le están haciendo limpio Y necesitan las cosas para las limpias Y se ven todos los sobres Ahí va para el manicero Dile que me mande un saludo Dice Robert Rivera ¡Señor manicero! ¡Venga! El señor Robert Rivera le mandó 20 dólares Dice que si le puede mandar un saludo ¿Cómo se llama? Robert Rivera Robert Rivera Un saludo ahí para él y toda su gente que nos sigue Un saludo ahí para el parte del manicero y su familia Y toda su gente Le la llevamos ya Muchas gracias Le la llevamos ¿Cuánto sirve? 42 42 ¿Cuánto le mandó? 20 62 Dólares ¡Ay, Renatita! ¡Ay, qué caray! ¡Mira! ¿Quién es? ¡Feliz cumpleaños! ¡Él! ¡Están hablando! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay, en la finalidad! ¡Regaló, a ver! ¡Ihhhh! ¡Ehhh! ¡No mueren! ¡Ni morren! A ver, a ver qué es ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Eh, eh! ¡Ay! ¡Y la mía! ¡Ah, no es cierto! ¡Cuándo oiga! ¡Cumplí! ¡En noviembre! ¡Cumplí! ¡En noviembre! Poco a los 400.000 dólares ¡Tampamos, vean! ¡Ya me lo van a hacer! ¡Ahí sí nos va a acompañar! ¿Qué pasa con mi Nora, no? ¡Sí! ¡Gracias! ¡No, no se preocupen! ¿Y el otro cargo, o qué? ¡Es que mi celular! ¡Reventísimo! ¡Cuándolo ya se están viendo! ¡Ya se lo multiplican, Robert! ¡Ya se lo multiplican, Robert! Y los demás Entonces, pues, me dicen ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Los 10 eran para la usurpadora! ¡Ya estaban marchando! ¿Sí eran? ¡Sí! ¡Los 10 eran para la usurpadora! ¡Ahí está! ¡Pues entonces! ¡Eh! ¡Entonces eran! ¡Oiga, qué rico! 52 Quiero cantar, denme chance al... ¡Pues acérquese! ¡Acérquese! ¡No sé quién sea! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues es que dice Albert... Alberto... Toby... Pero nadie se nos acerca, ¿no? ¿Llega a saludar o qué? ¿Llega a saludar o qué? ¡Acerquese a saludar y le damos chance de que cante! ¡Está en la casa porque anda bien malita! Anda enfermita... ¡No, padre! ¡Sigue, sigue! ¡No, padre! ¡Esto ya lo llevamos con el manicero! ¿Sí logramos hacer algo? ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡Wendy! ¡Ya! 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 ¡Qué bien! ¡Ey! 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 Por ejemplo, bueno... Manicero y Betto... Les encanta el frío... Siempre andan aquí... voy a estar en la casa de la malita tu otra hija tu otra casa de voy te le puede hacer que se me va a hacer ¿por qué? ¿ya te vas? mira eso ah mira si no te decís ir a la una de la mañana a llevarme el regalo a la casa por eso le dije mejor en parte mas queríamos ir a la fiesta no este para los 400 si apúntase ya tenemos al colombiano Alberto veamos un saludo con alma dice Alexa donde esta Mario y Amy en su cajita yo creo saluditos leo muchas gracias si vino Renatita dice Alberto que voy a cantar a través del vaso pero pues no se acerca yo no se ni siquiera quien es acérquese para ver eh ya confirmaron los de la tuba sencilla que también van a ir al baile cuando sean los 400 mil no se cuanto falte ah pero nosotros estamos calculando que mas o menos dentro de unos 15 días el manisuelo se avienta todos los pasitos acá que paso a ustedes señora no se espera que vayan ni nada ahorita voy a ahorita cuando estén todos descuidados dije me voy con la señora Angiano voy y me aviento un café voy y me aviento un cafecito la señora Angiano aquí ya está la señora Angiano no parezco así si es la que me duele te asustaste Beto si aquí me asusta a mi casi me para el corazón el condenado ahí viene la señora Angiano así es así es así es así es sabes que se pasa saludos a saludos a Marinelda así es así es no se como se pronuncia es que yo no pensaba venir pero ya de repente que sí por favor claro que si esta platicando pero no me levantaron te la llamo un poquito mas duro no pero pues si es que si ya estabas destinado para la otra Alberto no creo que venga a cantar saludos a mi marido Juan Carlos si le dan la opción es así Pedro pues aquí ya va el guito ay mejor nos esperamos para mañana o para si o a ver como funciona esto pero ح el chico la ropa eh, eh, eh ehh y asi hay un gol, tanto que uuuhh esas canciones tengo un chorro que no las he hecho sonas de game sonas de el maniserer porque esta bien prendido tiene lo y yo esta con el bebe agarran hasta el bebe iiiiii noaa está mi dice que mala onda que me resulta que han de decir esos locos que pero pues que dado no pasa nada pues estamos ¿Qué onda con eso loco si estamos? Alberto, y todo el mundo no viene, porque se quedan viniendo, no viene. ¿Dónde está? ¿Dónde vas a bailar? ¿Pues no sé? ¿Ah, sí, Beto? Con Mari Carmen el Beto bailando. Oiga, que guapo se ve la hora en la pareja. Mari Carmen anda bien guapa y Domingo también se ve muy bien. ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste? ¡Beto! ¿Qué hizo? ¿Que no lo vi? Ay, pues que lo explique Mari Carmen. Alguien vio a Beto con Mari Carmen. Espero que sí, Mary. No tiene clines o algo de papel en su bolsa, hasta periódico. Se me andan saliendo los de agua. Los de agua. No, pero ¿de qué va a conseguirme? No, 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 ya no, 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 no. Yo ya no consigo todo lo que ustedes. Ah, no, 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 no. A ver, pregúntale a Lidia si trae. No, 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 no. No, 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 no. Almita, saludos a mi marido, Juan Carlos Carrillo. Claro que sí, Eleni, saluditos. Se puso del ojo porque a él no lo saludó. Ay, perdón, saluditos, no le pongas el oso. Yo traía 10, si los compro, me quedo sin carrillo. Se va a conseguir una sorbilleta armando con eso. ¿Cómo se llama? No, los compro si lo has ratado si los regalas. ¿Tienes lo que limpia? ¿Tienes lo que limpia? ¿Qué vas a comprar? Su like, dejen su like, cada quien hizo su like. ¿Cómo que me dé eso nomás? Pero a todos los vas a vencer, güey. Parale, pues. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, te has hecho garras, güey. ¿En dónde va a ser la fiesta? Pues yo creo que en la casa de Armando otra vez. En lo que conseguimos un salón, una granja o algo. No, pero sí, vamos a estar haciendo todo en la casa. ¿Qué es eso? Armando, haz un movimiento de cadera como solo tú sabes hacerlo. ¿Quién es, quién es, quién es, quién es? Dios mío. Dios mío. ¿Quién es? Permítelo. Ay, 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 que están allá bailando. Ay, 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 ay. Ya sé que todo por una buena música para bailar, todos. ¡Eh, están bailando las canciones! Checa. Obviamente no hay como con el grupo al baile, pero pues. Eduardo lo pese a ver. la marica estamos haciendo banda con Beto un rato tirando barrio aquí en la plaza cuando encontré ningún comentario se va bien ay 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 ni un comentario de que que trae solo solo Beto parece que trae una falda acá como las hermanas ahora el tataranieto del zorro eres único Beto vas a ser que hiciste Alberto me la regaló a Agustín que le mande saludos señora gloria a quien? a Agustín a saludos agustín cortes me la regaló Renatita me la regaló Renatita como se llama la medicina como no tomo vamos a tener que como se llama va al candelino no le da el nombre no le da el nombre ay no está entrando aire por la reguita es que no me baja todas las amarras solo Maricero solo maria madre mira el Maricero si se la sabe de todas todas neta Maricero se deja caer hola 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 no sabía velar a mi se vea vean los videos de julio de julio en el canal ¿quién era julio? usted no lo ve un mes es un mes está guapetón julio oiga ahora no es guapetón ya me meten me pasa con mi jefe no ya se la hice veanla por favor ¿cuándo la hizo? hoy en la tarde no pues ando ni siquiera andaba aquí Alberto ahorita vamos a visitar a Cintia no alcanzo a ver se está cortando y no alcanzo a ver los comentarios se lo dijo que hay algo que decirle ella a mi? ¿qué será? ¿qué será? ¡ah Maricero! ese es el de todo el pedo ¿ah? mire Alberto nosotros no venimos a llenar la plaza sino a hacerle aquí bolita a Betito si no le gusta pues bye que un bailecito así con Betito Rafael Valdez felicidades saluditos bueno abren la audición en el en el celular ¿cuántos tenemos? está bien oye pero en serio estoy sorprendida como se ve bonita la paleta princesa León saludita andan guapos andan muy guapos los dos ¿quién? Mari Carmen y su próximo marido no se iba a ir a una gracias hermano ahora quiero visitar Chihuahua y se le está se va a esperar otros días oiga y luego también el amigo ese de Denver ponerse la fiesta el sábado pero si lo hubiéramos hecho el domingo hubiera estado bien feo el aire y todo se puso bien feo porque también otro amigo si va a ir el lunes al último no hay ando gracias y domingo si va a ir ahora martes escuchando la plática de Armando y la señora en que no por eso no fue este dice que muy bonita sus entrevistas ah muchas gracias va a haber todavía muchas más yo la enseñé yo la estoy trineando sí Cristina Cabrera saluditos muchas gracias ay que bebe saluditos saluditos Yanet Lara saluditos pues es que yo creo que se entretienen con las tonterías que hablamos ¿no señora en lleno? sí yo hablo tonterías yo es que haga de cuenta que pero Armando no tiene que hacer la fiesta en otro lugar ¿por qué no? que es el radio o sea no sé pero pero el radio con visión ¿verdad? estamos transmitiendo en medio platicando y están viendo algo ahí en la prensa oye Armando es que ay se me fue una onda en serio ¿eh? ya si no ya le dije que no señora no puedo le voy a decir algo muy en serio yo a su payasada ¿eh? es que usted tiene una voz bien padre a mí eso fue lo que me gustó a mí no me gusta ya ve la otra vez que me estaba oyendo que le dije señora ángel y no me gusta oír no me gusta gracias ¿quién sabe? me gustaría tenerle así como Saúl y Sass o algo así ¿sabe? ¿sabe quién tenía una voz muy padre? pero cuando lo conocí en persona dije saluditos saluditos ay por eso te amo corazón de mi vida el que grababa saluditos a la mente ya me trajeron mi chocolate gracias Claudia ahorita hacemos un envío a la casita para que vean que anda malita muy bien me parece perfecto cálmese sí Saúl cálmese Saúl también él la anda vendiendo mi hija pues güey oiga y luego que fue espérame espérame el que tenía una voz muy bonita y que cuando lo conocí en persona dije era el que grababa conozco el personaje de Monse pero no me acuerdo quién la grababa sí la grababa un joven ¿a cuánto venden los chocolates la ocupadora? te van a comprar el primero ¿cuánto los vendes? a la otra regaló una dulcería dame dos dos ay se me cayó un peso agáchate agáchate ay 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 no más oye toma dame tres sí diez quince cuatro chocolates oye te di quince dame tres chocolates dos así ya así ya chocolates cooperen para la economía familiar de la Oscar ay 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 acá ya ustedes ya le dieron su dinero para su chocolate perdón pan de rodillas oye ándale wey ve a vender los chocolates ah prosigamos que no conozco al que al que graba Monse pero anda grabando a Rasputia no sé si sea la pareja cascar el esposo no no pero Raimundo saludito donando vamos a conocerlo y que se vayan a misa a ver de bailar no ay dame con lo que le dieron a la Oscar compré los chocolates ¿quién es? acá porque dice ah ya volvimos este este señor que graba ya hicieron un canal ya le di dinero para comprarse ya le compré el chocolate ya no más está en Rasputia ya le compré el chocolate ya no más está en Rasputia y el señor entonces le oye la voz se le oye la voz padre y vi el video así dije voy a hacer millonario la Rasputia que son dos mil quinientos pesos por visita por visita y dos mil quinientos por like ay wey ya me la compré pero antes lo se está vendiendo y nosotros se lo estamos comprando este y habla muy bien el señor porque si dijo alguien ahí empezaron oiga que bonita voz tiene que bonita voz tiene no lo regaló no lo está vendiendo a mi sí me lo regaló a él sí hermano siempre se lo regala pero por agradecimiento pero es el el matachín fíjese pero no me acuerdo como se llama se llama el canal como se llama el matachín no se llama Rasputia nada entonces están subiendo videos ahí entonces están subiendo videos ahí muchas gracias sin mucho chiste pero realmente se están viendo voy a ver cuál es el canal de Rasputia para pasarles el link para que lo vean y lo sigan y lo ayuden para que se haga millonario con dos mil quinientos pesos por reproducción ni dos mil quinientos pesos por light ya mi por qué no me han pagado nada espera ya se va ¿por qué? no se desespere pues poco a poco solo me hicieron Juan Castañeda es usted enamorado de algo uy 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 ¿quién está enamorado usted? Juan Castañeda no se pierde mucho no es cierto oigan a mí ya no me andan mandando saludos porque Armando cada vez que me mandan eso me hace un escándalo cuando quedamos el video hijo en serio muchos reclamos por todos y me voy a enojada a la casa si no el 26 ya menos el cumpleaños de ahí también mandame un whatsapp mandame un whatsapp ya te doy la laza jafiro ¿señora de nombre? es cierto no se ha leído ya se no ha salido Titorozco así ha salido y no lo he leído una de dos ¿qué hizo Titorozco? que no ha salido y se leí pero leí a lo mejor mandame un whatsapp manisero gracias a la gente que apoyó el compo de manisero eso ya es buena liviane vamos a la voy a llevar el año pasado el cumpleaños de hoy el año pasado la llevé a Happyland y le gusta mucho si se compone todavía para ese tiempo la voy a llevar a Happyland y ya el 9 de marzo va a ser su fiesta de cumpleaños no estamos en el canal de Happy así como dice Happy me están preguntando por ella pero así se pone Happy cuando estoy yo con las nenas pero Happy no yo no por eso nos vemos en el baile en el baile de la plaza Happy aquí no está Happy no está Happy no está aquí ay ya que ya me voy voy a hacer acá el en vivo sola despídense Armando yo me voy a ir a ir la esquinita con el en vivo despídense despídense así se pone la vida despídense Armando voy a hacer el en vivo yo acá solita con ustedes acá dijo esta ambulancia pasó al revés no por vi las luces para allá entonces lo que vi fue el reflejo en el vidrio oye este Oscar ya dio las gracias por su dios hola jaja no sé cuál Oscar Oscar para los chocolates oh es que no los ha Oscar para los chocolates oh es que no los ha nos ha dado las gracias y por eso están con que los 6 dólares de Oscar y los hizo se los dieron para que compran para que compran chocolates y le dijeron que no los regalara los chocolates esa es la tachilla junta a Lili para bailar con ella y le dijeron y le dijeron y le dijeron ¿te los vendiste? no, no, no dice ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? hola ¿quién sabe dónde será? bueno gracias y ya yo lo vendí hay que los demás y Dios se lo multiplique 100.000 veces más saluditos Miguel Ángel es el amor el amor el amor el amor el amor el amor yo no sé cómo hacerle con el super chat Así que por eso no le digo ¿Qué oiga? No, que dice que quiere mandarle al manicero Pero no sabe cómo hacerle Allá abajo donde están los comentarios Hay un signo de pesos ¿Hasta mañana? Sí ¿Y luego? ¿Y luego? Listo, ahora sí Ah, perdón Para el superchat Yo tampoco sabía cómo se usaba En el canal de las nenas En los comentarios Primero que nadie otro tiene que estar suscrito al canal ¿Verdad? Y tener su cuenta De YouTube, ¿Verdad? En los comentarios abajo hay un signo de pesos Ahí le pone Le da click Y luego le da las instrucciones Para ingresar su tarjeta de crédito No le quita más lo que usted done 10 dólares, 5 dólares A nosotros en pesos mexicanos 100, 200, así Y automáticamente se le quitan de su tarjeta Y ya Es todo No es mucho Espero que me haya entendido Así le Yo tampoco sabía la verdad Y lo estrené con las nenas Una vez les mandé mil Y luego la otra Ah, mire, mire 50 y 200 pesos nos ha mandado Ah, o sea, se la sabe Obviamente Por la avenida ¿Sabe? Obviamente Por la avenida Son 250 pesos Muy buenos La carretera tiene forma de mujer La carretera tiene forma de mujer Va, está llorando el niño Con Maricarmen Va Maricarmen Con los niños No más, no Sé Qué frío ¿Ya cerró usted o no has vino a... A distraerse un ratito No, no, está cerrado No sabía que no soy jefa ahí Ya, no, sí Claro que sí Oye, que no me venga a mi tiempo Casi la dueña Hola, hermano Podrían mandar un saludo al municipio de Naucalpan ¿Cómo? Un saludo al municipio de Naucalpan Naucalpan Y la colonia Y la colonia Y la colonia que es en la Ciudad de México Saludotes hasta la Ciudad de México Gracias, bendiciones Vamos a durar una hora y media Y ya nos quedan 15 minutos 15 minutitos Y nos vamos a tomar un café Que levante la mano Que levante la mano Esto es mejor que me dijera que día Y venir yo ya guapo, ¿no? Usted viene guapo todo Pero más Yo creo que cuando Cuando transmite ahí en su cama También está muy guapo Ah, caray Ah, caray La intensidad Ah, la intensidad Hasta acá siento la intensidad, señora Y creo que sos malo, ¿eh? ¿Dónde está la nenita? Está En la casita Porque anda enfermita Anda muy manita Le está dando mucha temperatura Trae las anjines Inflamadas ¿Qué más trae? Trae tos Ah, pero ya le gusta andar muy veranera También la va a regañar Ya está bien regañada Porque le gusta andar muy veranera ¿Ya está trañando o qué? Ah, se me durmió el pie Se ve con que le... El pie Dorro No El pie El niño hermanidero grande En la carriola ¿Eh? Pues sí, yo digo que sí, ¿no? O sea, pues sí Para eso iba destinado, sí Al cabo que ya medio se armó Ya domingo yo creo que ya le entiende a Beto y todo Tanto que platiga con él El domingo quiere mucho a Beto Machine No, es que es muy buen hombre Muy buen hombre Ya se dieron cuenta el otro día No, sí Excelente persona Ah, pues usted está ahí en la casa en el café, ¿ah? Y si no lo hace usted Lo hago yo El rollo es que ahora sí somos bastantitos Y el café ¿A quién compré el suyo? Sí Yo no traigo ahora mucho ¿Cuánto vale el café? Cuarenta y quince Cuarenta y algo, ¿ah? Claro que sí, Gloria a ser, ¿cómo? ¿Por qué no lo encuentro? ¿Por qué no lo encuentro, por eso? Hola ¿Cómo no? ¿Somos felices? Usted se ve que no es feliz porque tiene que venir aquí a echarse su veneno ¡Ay, qué es su veneno! ¡Ay, qué es su veneno! ¡Ay! ¿Usted qué deciles? No, no, yo quiero hacer como Usted se acabó tu mamá No, yo cargué, no A veces me voy en U pero a veces sí Necesito traerlo con carga Me habla mi mamá No, malo Gracias, muchas gracias De nada Y por qué este ¿Cómo le iba a decir? No las descargas Y las trae Pues sí, pero para saber cuál es posible ataca niña Ya, oye saluditos David Valdez saluditos a Maricarmen saluditos a Maricarmen saluditos a Chavales saluditos Diego Galván saluditos a Maricarmen 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 Es que el amor, el amor cayó muy bien. Ya nomás nos quedan los 10 minutitos. Los 10 minutitos ya nos vamos, eh. ¿Qué las son? Usurpadora. Usurpadora. Ay, hay unos 5 minutos. Las 6. Ay, Dios mío. Esta es la víbora. Ah, no es cierto. Saluditos a María Sánchez de parte de su esposo Diego Galván. Saluditos. Oye, señor Manicero, lo he estado esperando en mi trabajo, eh. Ah, ¿quiere que llegue bien? Ah, pensé que aquí en la plaza porque aquí nos vamos a ver. No, no, eh. Mingo. Le manda saluditos, amor mío. Sí. Uy, Mari Carmen. Uy, Mari Carmen. Uy, Mari Carmen. Ay, Dios mío. A ver, Dios mío, saludos. Porque para también, para también, para usted. Ay, a poco no, pues ya. No pasa nada. No, soy celosa. Oh, o, o. Pero fíjese, es una de cal por un donpe de arena, eh. Ah. No es una carbucha. Es un donpe. Mujeres nada más Una red, a ver quién gana Saludos para Mingo o para Mari Carmen No soy celoso Dice Diego Galván que si cómo se puede comunicar con usted ¿Con quién? Diego Galván Conmigo Armando Romero Messenger Y le doy mis datos, mi número de teléfono Y lo que quieras saber Armando Romero Yo tenía algo pendiente Me sirve con quien Oh es que tenía muchos pendientes ahora Y me quedé dormido Se me olvidó todo ¿Qué hay o qué es un surpabra? Bueno un saludo para Mari Carmen Yo pensé que estaba planeando un trivilín o algo así Por Facebook Armando Romero Ándale, ándale Vos dos serían más lindas José Gonzalo lo vamos a tomar como saludo para Mingo Saludo para Mingo Van uno a uno Ya empezó Saludos 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 para toda la Rosa Saludos para los dos Van los dos Saludos para Mingo Saludos a Maricar Saludos a Maricar Mingo Van cuatro a tres Saludos a Maricar En cuatro a cuatro Cinco Maricar Mingo Saludos a Maricar Seis Maricar A unos Más o menos unos diez, veinte o treinta suscriptores Que puedan venir Que puedan venir Los que puedan venir Se les va a dar una invitación para la boda Comuníquense con Armando Para detallitos Para detallitos Pero que estén seguros Que pueden venir a la boda Se les va a invitar ¿Va a ser aquí en Chihuahua? Sí, aquí va a ser en Chihuahua Y toda mi familia de Houston Amigos de Houston Se va a hacer un Un fiestón Un fiestón Porque son contados Pero tienen que estar seguros Las personas que quieran venir Solamente las que quieran venir No, pero tampoco No se va a hacer como la Veinte, veinte La derruguía Entonces, sí No, no, no No, no, no Ahí La chiva a los diez mil Y que los deje tanto La familia ética Sí, pero de verdad Sí, los que puedan venir A comuníquense con Armando Pero que estén seguros Que estén seguros Va a dar como una tipa rifa Entonces ¿Qué mes es el mes? Para no decir el día No, no, no Ya pronto Ya pronto Ya pronto Pero sí Seguiremos informando Sí, seguiremos Sí, mándale Le vamos a mandar más información Con Armando Ajá Así que veinte personas Que quieren venir a la boda Directamente Las que estén seguros Venir Y ahí Armando Ya sabrá los detalles Con gusto Sí, sí, sí Va a estar chido Dicen que si para los Para las siete De los cuatrocientos mil De Armando Hacen eso De las invitaciones Ya que confirmen Sí Para los cuatrocientos De mil ¿Cuántos? Cuatrocientos mil Suscriptores Bueno, ya para el millón Ya Ya los cuatrocientos Ya confirmó La tuba sencilla También Oh my god Entonces ya va a estar El colombiano La tuba sencilla Marlene Este Los gigantes De Chihuahua La orden norteña La orden norteña Todavía no sabemos Pero La orden norteña Va a estar en la boda De ustedes Probablemente 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 En los cuatrocientos mil También José Ángel El colombiano Yo También la cigarras Yo ¿Cómo? ¿Pues sí una rolita O no? A Lupita Rodríguez A Lupita Rodríguez Está invitada Está invitada Directamente De nosotros Lupita Rodríguez Es la fan Está en de La pantera rosa Que he visto Que nos ha comunicado Ahí ¿Cuánto es la rosa? Póngasela Póngasela Las pilas Quiero ver Sus comentarios Tan hermosas ¿Qué hace? O sea Bueno Buenos comentarios Para todos Pero Para mí Es especial Yo Estoy invitada Comuníquese Quiero ver Hay un comentario ¿Eres frío o no? ¿Eres frío o no? ¿Eres frío? ¿No? Tengo frío Tengo frío Yo sí Bueno Vamos a seguir Eran seis Saludos Mingo Siete Mingo Saludos Saludos Para todos Los de Houston Todos los truckers Muchos quieren saber Qué hago No hago No les voy a decir Pero bueno Pero saludos Algo es legal Si no No estuviera aquí Este Saludos Para todos Los truckers Camaradas Que tengo allá En Houston Bennett Rubio's Trucking Los gallegos Toda la familia Ya Toda mi familia Mi familia De Benavides Truckers Traileros Traileros Camioneros Toda mi familia En Dallas Todo Son muchos Los que se me olvidan Disculpen Saludos a todos Quiero mandar Un cambio Es especial Al Al A Pedro Pedro Ya me lo llego Llego mañana Pedro Tengo un Conchajo Ya sabes Para su esposa Que me den Desde allá Dice muy guapo El señor Mingo Con mucho respeto Y maricarmen Preciosa Bueno Está nada más Ahí con él Se da una mano Bueno Pero va ganando Amigo Saludos a Mingo 9 Mingo Para los que hablan mal De ellos Que le dio una patada Saludos Mingo 10 Mingo Dile a Carmen Que le mande saludo A mi esposa Enrique De Michigan Saludos a Mingo Saludos a Mingo Saludos para el Mingo Ya sabes quién es Ah ya sé Ya sabes Que atrean con los que se comentan Ah me dijeron toro ¿verdad? Nos quedan dos minutos Dos minutos Desfíense Saludos a todos los que me dicen Que soy un toro No son por los cuernos Sino por los El que nos quiera agarrar ¡Aquí está chihuahua! ¡Ay! 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 Un saludo por favor A María Sánchez Y su esposo Diego Galván De Chicago Un saludo para ellos Ya llegó Omar Maluma Ya llegó tarde Omar Maluma No se crean Ni Todo guaitado En el baile Es un chifriazo Que bonito de tal Bueno Saludos a todos los que se conectaron Los quiero mucho Un beso Un abrazo Hay uno que me quedó Un tarántula mexicana ¿Cómo se llama? Dice Que bueno Si que me está echando Por ahí me dijeron Que me está echando Tarántula mexicana Si me está escuchando Mira Aquí en la placita Un chiquito Y hoy tú Papá Ahí le hacemos de rir A ver a quién aguanta más Chaparritas Y bien malo Subimos a YouTube Si me la partes Si me la piste Pero si te la parto De la boca Bien partida Para que te enseñes A no hablar de las mujeres Ya 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 Tranquilo 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 Ya 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 Oiga Ok También a las personas Que estuvieron ayudando Al comprar manicero Tienes que comer Respetamos que tienes que comer De algo Estos te estamos Dando material Pues que bueno Gracias por hacerme más famosa Por tus comentarios buenos O malos Por el tiempo que te tomas En investigar Que decimos Que hago Que no hago Gracias Gracias Tengo que más Yo también voy al baño Dos veces al día Y para que lo apunten Como a las 5 Ya andamos De los Ah también Como yo Allá en Houston ¿Cómo se llama? Talántula 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 La mexicana De verdad Cuando hagan así Uno de bien Normal de uno Se siente uno Más importante De verdad Oiga yo ya tengo 400 mil De tanto Fue fama Este bueno Ok A las personas Que ayudaron Al comprar manicero También muchísimas gracias Ahorita Le hacemos llegar eso Muchas gracias Entonces yo creo Nos estamos viendo No sé si mañana Esté bonito el día Nos venimos un rato Aquí con Betito otra vez Este no sé Cómo está el botoncito Betito Si le cae algo Entonces ya Pues yo creo Que con eso Ya salió también Para que mañana Betito tenga Y para los burritos Y para andarla cotorreando Tenemos todavía El dinero de Betito Le vamos a comprar La ropita Entonces con lo del Traje de Michael Jackson Que se lo haga a su hermana ¿O qué? ¿Le tomamos medidas? Ah nomás Toma las medidas Yo le digo a mi cuñada Yo se las mando entonces Entonces ya con eso Le compramos a Betito Ropa para ahora Que entre el verano Sus playeras Camisas para que ande guapo Entonces gracias Por habernos acompañado Nos estamos viendo Manicero Saludos a todos Todo salió bien Y gracias Y gracias a todos Nos andamos viendo Adiós Saluditos A la señora Ay despídese señora ¿A dónde después? Al manicero Muchas gracias Por toda la gente Que nos apoya Que nos ve Dios los bendiga A toda su familia A toda la gente Que nos ve Gracias Nos estamos viendo Cuídense Muchos Dios nos los bendiga Bye Bye